El programa de estancias infantiles debe continuar apoyando a las madres trabajadoras y a sus hijos, aseguró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PAN, Marco Cortés Mendoza. En un comunicado, el dirigente panista señaló que los menores deben de estar bajo el cuidado de personal capacitado, en los lugares adecuados con programas de enseñanza básicos que permitan el mejor desarrollo. Pero, dinero para estancias infantiles se entregará a madres para su libre uso o es un error afectar de la noche. Al mañana un programa que beneficia a más de 300.000 mujeres que son madres trabajadoras y que necesitan apoyo del Estado con las estancias infantiles para salvaguardar y garantizar el desarrollo de sus hijos, añadió, Cortés Mendoza opinó, que el programa de estancias infantiles tiene efectos muy positivos en la situación laboral de la madre y contribuye a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Además, se estima que hay más de 9.000 estancias que dan empleos directos a cocineras, pedagogas, especialistas, enfermeros, personal de limpieza, asistentes, entre otros, que están siendo afectados por la disminución de la mitad del presupuesto que pasa de 4.000 millones a 2.000 millones de pesos. Por todas estas razones, Acción Nacional mantiene su postura para que con el presupuesto completo y con su operación no gubernamental continúe vigente el programa de estancias infantiles, indicó.